Carol González es una deportista de alta competencia que en los pasados Juegos Panamericanos logró una medalla de bronce para Colombia. González, que practica el squash, es una joven abogada que reparte el tiempo entre su profesión, los entrenamientos y la formación académica. Hola Carol, bienvenida, soy autónomo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno Carol, cuéntanos, ¿cómo surge la pasión por el squash y desde cuándo lo empezaste a practicar? Bueno, practico hace 10 años squash, todo fue producto de un reto que me hicieron, entonces empecé a ganar y me empezó a gustar y seguí muy juiciosa entrenando. ¿Cuánto tiempo llevas jugando este deporte de manera competitiva? Competitiva, 9 años, duré un año entrenando mucho y luego empecé a salir a torneos internacionales. Carol, cuéntanos, ¿cómo es la rutina de una deportista de alta competencia como tú? Bueno, pues es bastante exigente, de pronto es de mucha organización, mis rutinas son desde temprano en la mañana, 4 y media de la mañana, debo hacer 2 horas de cardio, después pues voy a trabajar, hago mis labores diarias y en la noche vuelvo a entrenar, entreno 4 horas diarias o 5 y los domingos pues hago otra actividad diferente pero siempre deporte. De los torneos en los que has participado, ¿cuáles han sido esos dos que más te han marcado? Bueno, el torneo suramericano squash, el año pasado fui tricampeona suramericana, entonces adicional a eso estaba con mi mami que me acompañó, la llevé de cumpleaños y obviamente ganar esos 3 títulos para mí fue increíble. Y pues los Juegos Panamericanos, la participación en los Juegos Panamericanos de Toronto es algo, es un sueño para un deportista, es lo más alto que tiene el squash, entonces eso fue grandioso para mí. Háblanos de esa experiencia en los Juegos Panamericanos. Bueno, es increíble, o sea yo creo que ni tú ni nadie se imagina lo que es estar, pues nadie que haya estado en esos Juegos porque todo está enfocado en ti, cada cosa está organizada para ti, la villa es increíble, la villa es donde están todos los deportistas del mundo, entonces cada cosa es pensada para un deportista y pocas veces en la vida cotidiana vemos muchas cosas que se enfoquen solo en nosotros, entonces es increíble las competencias de muy alto rendimiento, entonces eso sirve tanto para la vida personal como la profesional deportiva. Carol, ¿piensas que el squash es un deporte elitista como siempre ha sido catalogado? Pues es difícil de pronto incursionarse en el squash porque los lugares en donde se juega son clubes o son conjuntos residenciales y sí, la verdad sí, los implementos son costosos, los viajes pues si tú no has llegado a un punto alto de buen nivel de juego pues a ti no te llega la selección Colombia y no te pagan todos sino tú misma, entonces sí, de pronto es un poco elitista. Bueno, hablando un poco del costo, ¿cómo financias esa preparación? ¿el Estado te ayuda con algo? Bueno, como te digo, mientras tú llegas a ese punto o a ese nivel en el que yo estoy ahorita, que es no bajarme de las tres de Colombia, pues tú tienes ese camino, es bastante largo, es bastante complicado, te lo financias tú mismo, tus papás o tu trabajo o lo que sea que hagas y ya cuando estás en ese punto pues ya empiezas a tener una ayuda del Estado, tanto del Comité Olímpico como las entidades públicas acá en Santander, pero es difícil, es complicado, en este momento tengo muy buen apoyo, pero antes bastante difícil. Siendo el squash un deporte tan exigente y de alto rendimiento, ¿qué opina de la decisión del Comité Olímpico Internacional que a pesar de que el squash estaba nominado para ser parte de los Juegos, fue excluido para Tokio 2020? Bueno, el tema de los Juegos Olímpicos es complicado porque hay muchos conflictos de intereses, un deporte como el patinaje, por ejemplo, siendo Colombia la potencia, obviamente a los demás países no les conviene y por eso no ha entrado el patinaje, por ejemplo, el squash aún estando nominado sacaron bastantes contras, que la bola es muy rápida, que es difícil a la vista transmitiendo un partido, que no sé, muchos peros que hicieron que sacaran a mi deporte de los Juegos Olímpicos. Bueno Carol, para finalizar, ya saliéndonos un poco del tema, ¿qué hace Carol en su vida cotidiana? ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy abogada, soy abogada y en este momento estoy haciendo una especialización acá en la UNAP, soy abogada de la gobernación, del INDERBU, tengo oficina independiente, esta parte de mi vida pues muchas personas no la conciben de pronto de la manera en la que yo la llevo, pero es de organización, yo soy abogada a tiempo completo después de mis entrenamientos de la mañana y antes de mis entrenamientos de la noche, pero ejerzo mi profesión, sé que el squash no va a ser para toda la vida, entonces estoy aprovechando este cuarto de hora que he tenido en el squash para lograr muchas cosas, pero mi vida va a seguir encaminada a seguir siendo abogada y a seguir estudiando y preparándome para ser mejor. Vale Carol, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a todos por invitarme.